En Negocios en tu Mundo nos encanta estar al tanto y de paso mantener a ustedes informados sobre los nuevos lanzamientos que hacen las empresas. En esta oportunidad les quiero presentar a Invertap, una aplicación que nos permite entrar a competir en el sector inmobiliario desde montos muy bajos. Veamos de qué se trata. Invertap Bajo el modelo de inversión colectiva se reúnen los aportes de varios inversionistas para realizar la compra de inmuebles sobre planos. Una vez alcanzan su máxima valorización, estos se ventan y se distribuyen las utilidades. Nunca tocamos tu dinero, siempre estará protegido por una entidad fiduciaria y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El proceso es 100% digital. Realizamos los trámites de la inversión para que no tengas que preocuparte por nada. Contamos con un equipo profesional y con experiencia en el sector inmobiliario. Conviértete en un gran inversionista haciendo daño a las propiedades con mayor valorización del país.